Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú Señor, mi alegría eres tú Señor. Mi alegría eres tú Señor, mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. En esta tarde bajo la presencia de Jesús sacramentado, Él se encuentra aquí presente en medio de nuestras vidas. Se hace presente para darnos vida, para darnos fortaleza, para podernos levantar. Bajo su presencia en este primer viernes del mes de febrero, exponemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias. Este rato de adoración a Jesús en la hostia consagrada, lo ofrecemos especialmente por la paz de Venezuela. Pedimos también por cada una de nuestras intenciones. Y bajo su presencia vamos a hacer una oración que tiene mucho poder, que es la preciosa sangre. Especialmente Jesús se encuentra aquí presente en medio de nuestra vida. Quiere que nosotros también lo adoremos, le alabemos y también le pidamos perdón y que le demos gracia. Por eso estamos aquí, para reconocer nuestras miserias, nuestros pecados, pero también darle gracias a Dios porque Él se encuentra aquí presente en medio de nuestra vida. Por eso les invito, hermanos, los que nos están escuchando en este momento, por Radio Natividad, que se pongan también en oración con nosotros aquí, bajo la presencia de Jesús sacramentado. Le doy gracias a Dios también por el don de la vida, por cada uno de ustedes, los que escuchan y los que estamos aquí presentes en esta adoración santísima. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco mi entera dependencia de Ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús hostia, haceos conocer, haceos amar, o lo pedimos humildemente por María Inmaculada. Amén. La coronilla de la sangre preciosa la vamos a hacer por todas estas intenciones, por los que nos escuchan, por los que estamos aquí presentes, y la intención especial es que lo colocamos a Jesús aquí vivo y presente, postrando nuestras rodillas, haciendo su reverencia por la paz de Venezuela. Oraciones de apertura a todos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El himno lo hacemos todos, todos. Preciosísima sangre de Jesucristo, Preciosísima sangre de Jesucristo, Preciosísima sangre de Jesucristo, Preciosísima sangre de Jesucristo, Preciosísima sangre salva al mundo y a Venezuela. Oración al Espíritu Santo. Pedimos Espíritu Santo en este rato de adoración. Sabemos que Dios se hace presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para saber orar, para saber pedir y para saber perdonar. Ahora, decimos todo la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Amén. Oremos. O Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, consenos ser dóciles a este mismo Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, vamos a proclamar el credo de los apóstoles. Ahí están contenidas todas las verdades que debemos creer. Creemos en este pedazo de hostia que Jesús está vivo y presente en medio de nuestras vidas. Creemos en la iglesia, creemos en el sacerdocio y creemos también en los sacramentos. Jesús se hace presente y vamos a recitar todo el credo. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bajo la reverencia que le hagamos a Jesús aquí, en la hostia consagrada, vamos a decir esta oración todos. que la sangre preciosa, que brota de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! ¡Sana la tierra y el capítulo de Dios! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes traer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios! Fue la señora, somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Fue la señora, somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios! Fue la señora, somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era y en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos colocamos en reverencia, aquí donde se encuentra Jesús presente. Y hacemos la oración, todos. Que la sangre preciosa, que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo el divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy, toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy, toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Primer misterio, la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo esclavada. Meditemos la pasión de Cristo, su sufrimiento, sus dolores, sus angustias, que todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Una vez decía un santo, hablando sobre el amor de Jesús, una persona que se quejaba mucho porque pensaba de que Jesús no le escuchaba, sus problemas, sus dificultades, sus necesidades. Y el santo le decía a esta persona, mire la cruz que Jesucristo te recibe con los brazos del amor. Ese es Jesús, su mano derecha de nuestro Señor Jesucristo esclavada por amor a la humanidad y por amor a cada uno de nosotros. Decimos todo por la llaga preciosa de tu mano derecha y por el dolor pausado por el clavo que le atravesó. Que la sangre preciosa que brota de allí salve a los pecadores del mundo entero y convierta a muchas almas. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Salvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero y a Venezuela. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Inclinamos la cabeza bajo la presencia de Jesús sacramentado y decimos todo. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo al divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer. Amén. 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 Segundo misterio. La mano izquierda de Nuestro Señor Jesucristo es clavada. pausa para meditar todos por la llaga preciosa de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó que la sangre preciosa que brota de allí libere las almas en el purgatorio y proteja a los moribundos contra los ataques de los espíritus infernales Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro paz de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre es Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros al mundo entero y a Venezuela Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros al mundo entero y a Venezuela Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros al mundo entero y a Venezuela Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros al mundo entero y a Venezuela Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Inclinamos la cabeza Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Templo de la sabiduría Tabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Amén Postrado ante tu presencia Postrado ante tu presencia Postrado ante tu esplendor Mis labios de Dios Mis labios de Dios te alabarán Mis labios de Dios te alabarán Mi boca cantará En tu nombre Postrado ante tu presencia Postrado ante tu esplendor Mis labios te alabarán Mi boca cantará En tu nombre Y mi corazón te canta en alabanza Y mi alma danza en adoración por ti En adoración de amor Por ti viviré Mi compañero, mi mejor amigo Yo te dejaré Llévame contigo Por esos caminos Yo te seguiré Solo porque te amo Y te necesito Ayúdame Y te dejaré Y te dejaré El pie derecho De nuestro Señor Jesucristo Esclavado Meditamos Por tu pie derecho Amado Jesús Que sea aplastado Todo mal Que quiera corrompir A nuestro país Por ese pie derecho Amado Señor Ponemos Ponemos En ese pie derecho Todas las necesidades De nuestro país Que seamos camino Al andar Señor Que todo venezolano Señor Sea convertido En tu santo nombre Hoy te entregamos Todo Todo Señor Nuestra patria Todo lo que quiera Corromper Señor Al venezolano Por tu inmensa bondad Por tu sangre preciosa Señor Sella Venezuela Y aplasta el mal Por tu pie derecho Por la llaga preciosa De tu pie derecho Y por el dolor causado Por el clavo Que lo atravesó Que la sangre preciosa Que brota de allí Proteja los fundamentos De la iglesia católica Contra los planes Del reino oculto Y los hombres malignos Amén Oh preciosísima sangre De Jesucristo Sana la herida Del sacratísimo corazón De Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejen Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Al mundo entero Y a Venezuela Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Al mundo entero Y a Venezuela Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Al mundo entero Y a Venezuela Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Al mundo entero Y a Venezuela Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros, al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros, al mundo entero y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros, al mundo entero y a Venezuela. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinamos la cabeza. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre. Amén. Cuántas veces escuché que había alguien a mi lado, dispuesto a dar mi amor sin ninguna condición. Y hoy te descubro a ti, presente en este pan, silente y amoroso, esperándome el altar. Eres pan de vida eterna, sangre del Señor. Alimento de vida eterna, sangre del Señor. El regalo más hermoso, el regalo más hermoso, de la entrega amorosa, que hiciste por mí. Eres pan de vida eterna, sangre del Señor. Alimento de vida eterna, sangre del Señor. El regalo más hermoso, el regalo más hermoso, de la entrega amorosa, que hiciste por mí. Cuarto misterio, el pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo esclavado. Por la llaga preciosa de tu pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que te atravesó, que la sangre preciosa que te atravesó, que la sangre preciosa que brota de allí nos proteja en todos nuestros caminos, contra los planes y ataques de los espíritus malignos y de los amantes. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas del sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor esté contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa de Jesucristo, que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre. Amén. Estás escondido, para el que todo lo tiene, te dejas ver, por el que nada posee, por el que sufre y te clama, y los de manos limpias y puro corazón. Te dejas ver, por el que nada posee, por el que sufre y te clama, por el que sufre y te clama, Y los de manos limpias y puro corazón, te verán en ese trozo de pan. Te los he escondido en ese trozo de pan, bendigo soy de ti, necesario para mí. Puente de vida, oculta y veraz, Dios escondida en ese trozo de pan, bendigo soy de ti, necesario para mí. Puente de vida, oculta y veraz, Dios escondida en ese trozo de pan, bendigo soy de ti, necesario para mí. Puente de vida, oculta y veraz, puente de vida, oculta y veraz. Quinto misterio, el costado de nuestro Señor Jesucristo es traspasado. Señor, cuando tú te le apareciste a Santa Margarita María la Coque, tú le dijiste, mira este corazón que tanto ama a los hombres y que solo recibe desprecios e ingratitudes de ellos. Señor, hoy queremos pedirte perdón por tantas ingratitudes cometidas por nosotros, por tantas ingratitudes cometidas por nuestros hermanos venezolanos. Porque te hemos apartado muchas veces de nuestra nación para poner otros dioses en tu lugar. Perdónanos Señor, hoy te clamamos piedad y misericordia. Hoy queremos Señor, que esa agua y sangre que brotó de tu costado, como fuente inagotable de misericordia Señor, para todos los seres humanos, porque tú no quieres que se pierda ni uno solo. Hoy Señor, queremos adentrarnos a esa llaga de tu costado, es allí donde queremos vivir, morar y morir, dentro de la llaga de tu costado. Solo allí Señor, estaremos seguros. Permítenos a todos poder entrar en ella, a nosotros y a nuestros seres queridos. Dios, introduce ahí Señor, el mapa de nuestra amada Venezuela. Introduce ahí Señor, en la llaga de tu costado, a todos los venezolanos Señor. Todos. Por la llaga preciosa de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó. Que la sangre preciosa y el agua que brotan de allí, sane a los enfermos, resucite a los muertos, resuelva nuestros problemas presentes, y nos muestre el camino para llegar a Dios, para la eterna gloria. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo. Sana la herida del sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros, al mundo entero, y a Venezuela. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando nuestra cabeza, frente al Santísimo Sacramento del altar. Que la sangre preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana la ferida del Sagradísimo Corazón de Jesús. El esplendor del Rey, vestido en la fiesta, la tierra alegre está. La tierra alegre está, brilla con su luz, besió la oscuridad, y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grandes, mi Dios, cantaron cuán grandes, mi Dios, y todos lo verán. Cuán grandes, mi Dios, cantaron cuán grandes, mi Dios, y todos lo verán. Cuán grandes, mi Dios, cantaron cuán grandes, mi Dios, y todos lo verán. Él siempre ha sido bien, Él siempre ha sido. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel, la Trinidad, mi Dios, Padre, tu Espíritu es cordero y león, es cordero y león Cuán grande es mi Dios, quítalo cuán grande es mi Dios Y todos lo verán, cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande es mi Dios Y todos lo verán, cuán grande es mi Dios A los pies de Jesús colocamos a nuestra Madre Santísima La Madre de Dios y la Madre Nuestra Para que ella, que es la intercesora, intercede por Venezuela y por cada uno de nosotros Le decimos todo Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida de usura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijo de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y después de este estierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito es tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Te honramos, te veneramos, te adoramos Por la obra de tu eterna alianza Que trae paz a la humanidad Sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús Consuela al Padre Todopoderoso en su trono Y lava los pecados del mundo entero Que todos te veneren Oh preciosa sangre Ten misericordia de nosotros Amén Sacratísimo Corazón de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Inmaculado de María Ruega por nosotros San José Esposo de María Ruega por nosotros San Pedro y San Pablo Rueguen por nosotros San Juan al pie de la cruz Ruega por nosotros Santa María Mandalena Ruega por nosotros Todos los ejércitos de la oración e intercesores celestiales Rueguen por nosotros Todos los grandes santos de nuestro Señor Rueguen por nosotros Todas las huestes celestiales Llegión de María Rueguen por nosotros Letanía de la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo escúchanos Cristo escúchanos con bondad Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de nosotros Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sangre de salvación Cúbrenos a nosotros Al mundo entero Y a Venezuela Océano de la sangre de Jesucristo Libéranos Sangre de Jesucristo Llena de santidad y compasión Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo Nuestra fuerza y poder Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo Alianza eterna Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo Fundamento de la fe cristiana Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo Armadura de Dios Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo Caridad divina Libéranos Preciosa Sangre de Jesucristo, flagelo de los demonios. Preciosa Sangre de Jesucristo, ayuda de los cautivos. Preciosa Sangre de Jesucristo, vino sagrado. Preciosa Sangre de Jesucristo, poder de los cristianos. Preciosa Sangre de Jesucristo, verdadera fe de los cristianos. Preciosa Sangre de Jesucristo, fuerte baluarte católico Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre sanadora Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre de unción Preciosa Sangre de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios Preciosa Sangre de Jesucristo, Capitana de los guerreros cristianos Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre de resurrección Preciosa Sangre de Jesucristo, bebida de los ángeles celestiales Preciosa Sangre de Jesucristo, consolación de Dios Padre Preciosa Sangre de Jesucristo, poder del Espíritu Santo Preciosa Sangre de Jesucristo, circuncisión de los gentiles Preciosa Sangre de Jesucristo, paz del mundo y de Venezuela Preciosa Sangre de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra Preciosa Sangre de Jesucristo, arco iris del cielo Preciosa Sangre de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes Preciosa Sangre de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones Preciosa Sangre de Jesucristo, arma celestial Preciosa Sangre de Jesucristo, sabiduría divina Preciosa Sangre de Jesucristo, fundamento del mundo y de Venezuela Preciosa Sangre de Jesucristo, misericordia de Dios Padre Preciosa Sangre de Jesucristo, salvanos Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, limpia los pecados del mundo y de Venezuela Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, purifica al mundo y a Venezuela Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, enséñanos como consolar a Jesús Oremos todos Oh Preciosa Sangre de nuestra salvación Creemos, esperamos y confiamos en Ti Libera a todos aquellos que están en manos de los espíritus infernales Te rogamos, proteja a los moribundos de toda obra de los espíritus malignos Y dale la bienvenida a Tu eterna gloria Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón Te adoramos, oh Preciosa Sangre de misericordia, amén Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, sana las heridas del sagratísimo corazón de Jesús Nos consagramos al sagrado corazón de Jesús en este himno y lo vamos a hacer por tres veces todos juntos Sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos Adoración sangre preciosa de Jesucristo, te adoramos sangre preciosa de Jesús, te adoramos sangre preciosa de Jesucristo. Adoración sangre preciosa de Jesús, adoración sangre preciosa de Jesucristo. La consagración a la sangre preciosa de Jesucristo, que tiene mucho poder, la podemos hacer de rodillas lo que puedan y si no, levantado. Pero le pedimos a la sangre de Jesús vivo y presente que proteja a nuestra patria Venezuela, a cada una de nuestras familias, especialmente a aquellos que están desesperados. Decimos todo. Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso salvador, me postro a tus pies y te agradezco por las innumerables pruebas de tu gracia, que te ha dignado derramar en tan ingrata criatura. En especial te doy gracia por haberme liberado por tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi ángel guardián, mi santo patrono y todas las huestes celestiales, me consagro voluntariamente y de todo corazón, oh querido Jesús, a tu preciosa sangre con la que redimiste al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo con la ayuda de tu gracia, y con toda mi fuerza, suscitar y promover la devoción a tu preciosa sangre que es el precio de nuestra redención, para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta forma, quiero reparar mi lealtad a tu preciosa sangre de amor y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones que los hombres cometen contra el intemable precio de su salvación. Que mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos sin repetuosos que hayan cometido en el pasado contra ti, oh sangre santa y preciosa, queden borrados. Mira, oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu santísima madre, tu fiel discípulo y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido olvidar mi anterior falta de fe y frialdad, y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido. Báñame, oh divino salvador, salvador y a todos los hombres con tu preciosa sangre, para que podamos, oh amor crucificado, amarte de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación. Amén. Todos, bajo tu amparo nos acogemos, oh santa madre de Dios. No desprecie la súplica que te dijimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro, oh virgen gloriosa y bendita. Amén. Por todos los bienhechores de esta devoción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hacer ahora la oración original a San Miguel Arcángel. A él le pedimos, sabemos que bajo la presencia de Jesús aquí sacramentado, le pedimos a Jesús en la hostia consagrada. Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento. Ahí le pedimos también la fuerza espiritual. Sabemos que el enemigo nunca nos va a dejar quietos, va a estar atacándonos, metiéndonos miedo, pero si estamos con Jesús, nada nos puede pasar. En esta oración de San Miguel Arcángel, que también tiene mucho poder, le pedimos la intercesión por nuestra patria Venezuela. Decimos todo. Oh, glorioso Príncipe de la Hueste Celestial, San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla y en el terrible combate que estamos librando contra los principados y potestades, en contra de los gobernantes de este mundo de oscuridad, en contra de los espíritus malignos, ven en la ayuda del hombre, a quien Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho a su imagen y semejanza, y redimido por un gran precio de la tiranía de Satanás. Pelea en este día la batalla del Señor, junto con los santos ángeles, como tú ya peleaste contra el jefe líder de los ángeles orgullosos, Lucifer y sus huestes apóstata, quienes no tuvieron poder para resistirte, y tampoco hubo ya lugar para ellos en el cielo. Esa cruel serpiente antigua, quien es llamada el diablo Satanás, que seduce al mundo entero, fue arrojada al abismo junto con sus ángeles. Mira, este enemigo primitivo y asesino del hombre, ha tomado fuerza, transformado en un ángel de luz, él anda por todo el mundo, con una multitud de espíritus perversos, invadiendo a la tierra, para borrar el nombre de Dios y de Jesucristo, apoderarse, asesinar, y arrojar a la eterna perdición, a las almas destinadas, a la corona de la gloria eterna. Este malvado dragón, como la más impura inundación, vierte el veneno de su malicia, en los hombres de mente deprivada, y corazón corrupto, lleva a ellos el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia, de aire pestilente, de impureza, y de todo vicio e iniquidad. Estos astutos enemigos, han llenado y embriagado, con hiel y amargura, a la iglesia, esposa del Inmaculado Cordero, y han puesto manos sin pía, en sus más sagradas posesiones, en el santo lugar mismo, en donde la sede de San Pedro, y el asiento de la verdad, han sido colocados, como luz del mundo, ellos han levantado el trono, de su amimable impiedad, con el designio iniquo, de que cuando el pastor, ha sido herido, las ovejas se dispersarán, levántate pues, oh príncipe invencible, ayuda al pueblo de Dios, contra los ataques, de los espíritus perdidos, y dale la victoria, al pueblo de Dios, ellos te veneran, como su protector y patrón, en ti la santa iglesia, se regocija, con tu defensa, contra el maligno poder, del infierno, a ti te ha confiado Dios, la salva de los hombres, para ser partícipe, de la aventuranza celestial, ahora al Dios de la paz, para que ponga a Satanás, bajo nuestros pies, derrotado, para que ya no pueda continuar, manteniendo al hombre en cautiverio, y lastimar a la iglesia, ofrece nuestras oraciones, a la vista del Altísimo, para que pronto podamos encontrar, misericordia, a los ojos del Señor, venciendo al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo Satanás, Nuevamente, hazlo tú cautivo, en el abismo, para que ya no puedas seguir, seduciendo más, a las naciones, Amén. Miren la cruz del Señor, y sean dispersos, los poderes enemigos, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido, permite que tu misericordia, esté sobre nosotros, oh Señor, así como hemos puesto, nuestra esperanza en ti, oh Señor, escucha nuestra oración, y deja que llegue a ti, nuestro clamor, oremos, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre, y suplicantes, imploramos tu clemencia, para que por la intercesión, de la siempre e inmaculada, Virgen María, y Madre Nuestra, y por el glorioso San Miguel Arcángel, tú te dignas ayudarnos, contra Satanás, y de todos los demás espíritus impuros, que andan vagando por el mundo, para dañar a la raza humana, y la perdición de las almas, por Jesucristo nuestro Señor, vamos a dar la bendición, y la preced sckraft, y la perdición de las almas, y la perdición, y la perdición de los demás espíritus impuros, la perdición, y la perdición, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video